Muy importante destacar dentro de la cocina cubireña es el guarapo fuerte. Guarapo fuerte viene siendo como una base de condimento para alinear las carnes. Tradicionalmente en las casas viene de la abuela, viene de la bisabuela. Cuando hablamos del guarapo fuerte no podemos dejar de hablar de Pina Berto Molde, quien todavía conserva la madre de guarapo que fue de su mamá, con quien ella se viene desde su caserío de origen, caserío de salvaje, y que a lo mejor heredó su mamá de su abuela. Y principalmente porque yo creo que todo cubiro celebra y conoce la sazón de Pina Berto Molde. Mi nombre es Cristina del Carmen Berto Molde de Valenzuela. Pero me dicen espina. Le vamos a preparar el guarapo fuerte, que eso era lo que se usaba antes en el campo. Esto viene de mis abuelos y yo aprendí de mi mamá, que eso era lo que se usaba antes en el campo. No se conocía el cubito, sino con eso era lo que se alineó. Colocamos el agua hacia el envase. Después que está el envase lleno, se le pone el papelón. Cortamos la panela. Y se le echamos al envase. Entonces los tapamos. Ya está. Ahí se deja. Se guarda en un sitio como 20 días. A los 20 días va y les ve si ya se ha hecho la madre. Y de aquí puede utilizar. Y lo maceraban hasta que se producía un efecto químico que no está registrado científicamente, pero que produce algo que aquí se llama una madre. Después que ella tenga como 20 días, uno va y saca de ahí, se echa en otro envase y se le echa lo que es el orégano, el ajo, canela, clavo, un poquito de vinagre y sal. Y ya ahí puede utilizar para preparar lo que vaya a preparar. Bueno, después de los 20 días va a quedar como este que está aquí. Se le forma una capa encima. La idea es sacar líquido de aquí y dejar a la madre. Pero cuando en medida que uno vaya sacando líquido, que ya vaya muy poco, muy poco, se le va echando más papelón y más agua. La madre sigue conservándose en su frasco, en este frasco guardado, y ella lo alimenta nuevamente con agua fresca y nuevamente con papelón. Entonces vamos a agregarle por aquí el orégano. Vamos a agregarle canela, clavo de olor, el vinagre, la sal. Y esto lo aprendí con mi mamá. Pues yo tenía cuidado cuando ya estaba haciendo las cosas y de eso aprendí. Eso viene de los abuelos y nosotros. Yo le dije de los abuelos y ya de la mamá y nosotros que aprendió y por ahí aprendí yo también. Y aquí se le echó el ajo. Y aquí tiene todo ya. Y aquí está el aliño para preparar el marrano. Ya esto se llama adobado ya porque ya lleva los aliños. Este es el guarapo fuerte y este es el adobado. ¿Y qué sirve para macerar las carnes, macerar las aves, macerar todos los animales del corral, de la huerta, de las casas de los cubireños? Ahorita vamos a preparar el marrano. Vamos a picarlo y después ponernos en el perol con los aliños estos. Y fritamos las carahotas, le ponemos en un plato carahota, arepita y un poquito de ensalada. Bueno, ya tenemos el marrano aquí. Ahora vamos a adobarlo. Devolverlo. Así lo llevamos a la cocina a cocinar. Vamos, lo colocamos por aquí, lo tapamos para que repose un poquito. Mientras hacemos las arepas, le quitamos las carahotas. Me fascina la cocina, pero me gusta que yo vaya a hacer una comida y que tenga todos los ingredientes. Así me gusta hacer yo las cosas. Que no me falte nada. Porque si voy a empezar a hacer una cosa y me falta esto y otro, entonces me descontrolo. Entonces me descontrolo. de la tierra, de sembrar el almacido, que es el almacido de cebolla. Después cosechábano, si era de tejer las cebollas, la tejíamos, de todo, nosotros hacíamos de todo en el campo. Ya el marrano ya va a estar listo. Ya lo que falta es fritar las carahotas para hacer bien el placer. Y allá están cocinadas de ayer. Y entonces, yo las echo en este perón. Le pongo un poquito de aceite y la voy revolviendo. Y ahí se va fritando hasta que quede un poquito seca. Gracias a ese guarapo fuerte, la familia Berto Molde, especialmente la señora Pina Berto Molde, es una de las cocineras más famosas de toda la zona de Cubiro y los caseríos circundantes. Bueno, esta es la receta del guarapo fuerte. Del adobado que se hace con el guarapo fuerte para preparar el marrano. Va acompañado con la carahota, las arepitas y la ensalada, como en el campo.